En aquellos años, bueno, yo tenía 15 años y en esa época yo vivía en Breña, un edificio. Ya. Y bueno, y después de esas épocas, este, había, bueno, en el barrio había un muchacho. Ya. Que junto con un vecino del edificio donde yo vivo, este, iban a un dos mil, un fin de semana, pues, que teníamos la Navidad a la playa y como ese tiempo estaba de moda, pues, la bicicleta, todo eso. Claro, claro. Y los dos fueron por la broma central de la Cora de la Avenida Brasil, ¿no? Y en aquella época pasaba este carro, la Once, esos carros grandes, en Cania. Claro. Y bueno, los chicos lo agarró, lo arrastró, lo atropelló. Ah, caramba. Y tuvo una muerte, este, o sea, murió sufriendo. Murió sufriendo, ah, caramba. Y en el lapso, creo, cuatro o cinco horas fue que, después del accidente fue que falleció. Ya. Y porque no resistió la operación. Claro. Pero eso fue, me acuerdo, en un sábado creo que ha sido. Pero en el curso de la noche, mientras yo descansaba, yo escuché muy claramente la voz de este patita, que, bueno, yo me llegó a conocer un tiempo. Claro. Y yo escuché muy claramente que, o sea, que me llamaba. O sea, esta persona, este chico que había sido atropellado, en ese momento tú no sabías que había fallecido, digamos. No, yo sí sabía. Ah. Incluso yo, y estábamos al tanto porque entre todos los muchachos estábamos reunidos y viendo qué iba a pasar, porque, bueno, sabíamos que el accidente había sido grave. Ah. Y cuando esperamos que falleció, fue eso, el accidente fue hecho de las tres, cuatro de la tarde. Ya. Y a las ocho, nueve de la noche fue que falleció. Ah. Descansar en el curso de la madrugada, como, bueno, yo vivía antes en mi edificio, en el quinto piso vivía. Ya. Y como si alguien me pasara la voz desde la calle, escuché su voz que me decía, me llamaba por mi nombre, pues. Ya. Y al principio pensé que, pues, que era otro para... Claro, otro amigo, ¿no? Porque siempre había esa costumbre de pasar la voz. Claro. Escuché como tres veces. Ajá. Y a la cuarta vez escuché que era realmente su timbre de voz, ¿verdad? O sea, que yo me levanté y me quedé parado, pues. ¿Y saliste o no? Claro que no, ni salí porque me dio miedo. Imagínate que tú tendrías que tu amigo fallece y de pronto tu amigo se está llamando. Sí, eso no es todo, porque el día siguiente trajamos el cuerpo y yo planeé, como dice, amanecerme en el velorio. Claro. Y todos los muchachos del barrio, incluso desde el avión, uno que era medio penenciero, que le gustaba, era tomar, me dijo que también le pasó lo mismo. Y lo de más chicos, bueno, que formábamos su círculo de amistades más íntimos. Y así sucedió lo mismo. ¿Que lo habías llamado a todos? Claro, incluso hay uno que le gusta tomar todo, claro, ese tipo había un patita que era un muchacho sano, pero te hace el costumbre de tomarlo fines de semana. Ya. Que escuchó también su timbre de voz que lo llamaba y del miedo creo que se le pasó la borrachera. Ya. Y en ese, y bueno, viendo ese llamado de él, de su lugar más allá, decidimos, como dice, amanecernos en el velorio. Claro. Hasta el día siguiente. Después de ahí ya lo enterramos, todo eso. Y nunca más volvieron a sentir su presencia. O sea, o sea, como dicen, con una persona, yo, a mí me dijeron, bueno, la gente antigua, mayor, me dicen que cuando una persona fallece, no hay que llorarlo porque no descansa. O sea, no parte. No parte, no va a donde tiene que ir. Sí, bueno, nosotros sabíamos de eso, pues, y ya le, como hace su velorio, le damos el pésame a las condolencias a la familia y todo. Esa es la experiencia que yo tengo. Claro, ok, José. Muchísimas gracias. Y bueno, es muy interesante como tu amigo, pero de una manera que quiso despedir, ¿no? Pues, oye, los llamaba a ustedes. Y bueno, al final pues partió donde tenía que ir. Muchas gracias, José.